¿Te vas a hacer una pregunta para un medio de comunicación? Vale. ¿Qué preferís? ¿350.000 euros o un chalet que vale 350.000 euros? Prefiero 350.000 euros porque yo me compraría lo que yo quisiera. ¿Y si fuese el chalet? ¿Lo venderías, lo alquilarías o qué harías con el chalet? No, no, no. ¿Para ti? Si es un chalet fuera de la ciudad, me quedaría con el chalet. Uf, según el chalet también, pero... Vale, según el chalet. ¿El chalet, el chalet? ¿El chalet? El chalet. El chalet. Más que todo por la libertad que te da el tener ya tu casa. O sea, es decir, ya no vivo con mis padres, ya estoy solo. Porque al final ya tienes una cosa invertida. Que puedes utilizarlo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Lo mismo, ya tienes algo que es para ti y es tuyo. Vale, yo el dinero. ¿Tú por qué el chalet? Porque le puedo sacar más rentabilidad. ¿Qué harías con el chalet? Ahora, claro. Pues vendiendo lo alquilo o lo transformo y lo vendo más caro, dependiendo. ¿Qué harías con esos 350.000 euros? Buena pregunta, no la había pensado. Yo solo sé que quiero el dinero. Un chalet. Sí, igual. ¿En un chalet? Sí. Yo 350.000 euros. Vale. ¿Qué harías con el chalet? O vivir en él. ¿Vivir en él? Sí, o alquilarlo. Yo montaría un negocio. ¿De qué? De gestión deportiva. Pues que hay... No, 350.000 euros. Sí. ¿Por qué? Porque los usaría, pues a lo mejor me compro una casa más barata y luego hago un viaje o algo. ¿Creéis que al empresario, al autónomo, al emprendedor se apoya poco aquí en este país? Sí, porque mi madre es autónoma. ¿A qué se dedica tu madre? Tiene una tienda de deportes. Un saludo para tu madre. Sí, un saludo. Exactamente. No es que se le apoye poco. Pues a la hora de crecer, de crear más empleo, no se le ayuda. No se incentiva. No se incentiva que ella, pues, contrate más o pueda crecer en ese ámbito. Pues a lo mejor ayudar más a la hora de contratar a alguien. Al fin y al cabo estás creando un puesto de trabajo, entonces ayudar por ese sentido. Estoy contigo. ¿Usted piensa que se apoya poco aquí al empresario en España, al autónomo, a la persona que se lanza a crear un negocio? Sí, ahora mismo está bien. Lo que pasa es que ahora todos queremos más, pero es que no se puede tampoco, como está la economía. Que se podía, puede dar un 10 o un 15% más, pero no más, como estamos hoy en día. ¿Qué haría ahí si os tocase la lotería? Tenía que pensármelo, tampoco lo voy a gastar a lo tonto. Seguramente al final, pues, invertir en algo, yo qué sé. A ver, no quiero perder el dinero. Sí, que saques rentabilidad, que no... Rentabilidad, o sea, quiero generar más. Abrirme un taller. ¿Abrirte un taller? ¿De qué? De coches. ¿Te gustan los coches? Mucho, mucho, mucho. ¿Te gusta la Fórmula 1? Sí, claro. Fernando Alonso, Aston Martin. Bueno, bueno, yo soy más de Hamilton, pero sí. ¿Y tú? Invertir en algo, comprarme una casa e ir alquilando. Bueno, invertir en algo, imagino que te refieres a poner el dinero en un sitio que vayas generando dinero, ¿no? Invertir en bolsa, lo voy a decir yo. Invertir en bolsa. Tú vas fuerte, ¿eh? Sí. Diplomacia, bolsa. Sí, sí. ¿Sabes algo de bolsa? Bueno, a ver, tampoco soy aquí una máquina de estas que tienen 10 años y tienen 5 millones en cómo está el mercado ahora mismo. Tocamos, ¿no? Sí. ¿Qué prefieres, 40 euros o dos libros que valen 40 euros? Si los dos libros valen 40 euros, me está diciendo que cada libro vale 40, pero los dos juntos valen 40. Los dos juntos valen 40. No, bueno, ¿qué prefieres los 40 euros en efectivo? Dos libros, 100%. Depende de cuáles son los libros, pero los dos libros. Y 40 en efectivo. ¿Por qué 40 en efectivo? Porque no me gusta leer. Yo los dos libros. Me gusta mucho leer. ¿Los dos libros, por qué? Porque me gusta mucho leer. Sí, más bien, leo mucha psicología, sociología y diplomacia también suele leer. ¿Diplomacia? Sí, sobre todo asuntos exteriores, está muy chulo. Ay, yo creo que dos libros que valen 40 euros. ¿Por qué? Porque a lo mejor si me das 40 euros me los gasto en libros, entonces pues los dos libros. Lo siento, pero en esta vez me gusta la lectura, dos libros. 40 euros. Yo, depende de qué sean los libros. ¿Y por qué queréis el dinero? Bueno, para invertirlo en algo que me gusta, porque leer no es mi basón. No, a mi setilla. A lo mejor. ¿Y tú? Yo sobre todo en comer, en ir a algún restaurante. Si ahora mismo, bueno, si os tocaste a la batería, fuese billonario, no necesitéis trabajar nunca más, ¿seguiríais haciendo lo que a día de hoy? Hombre, como ahora mismo estoy estudiando y tal, sí. Tendría que terminar mi estudio, o sea que sí, por ahora sí. Sí, los estudios básicos, sí, terminarlos, pero tampoco me cumpliría mucho. Los estudios que tengo ya son los que quiero. Dejaría el grado superior que estoy ahora y me abro el taller, me compro mi casa, mis coches y a vivir.